¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera que es miércoles 18 de julio del 2018. ¡Felicidades Marco! ¡Feliz cumpleaños! Está suena muy grande. Vamos a hablar de Shadow of War, Middle Earth. ¡Ay sí! La Tierra Media, Shadow of War. ¿Ustedes se acuerdan que cuando salió este juego traía microtransacciones? ¿No? Bueno, cuando salió este juego traía microtransacciones y todo el mundo dijo ¡Weh! Está bueno el juego, todo lo que tú quieras, pero trae microtransacciones. No eran necesarias, era muy raro un juego de single player con microtransacciones, pero aún así las traía. Luego pasó lo de Electronic Arts que fue Battlefront 2 y a partir de ahí valió madre todo lo que tenía que ver con Nutbox. Lo hizo muy mal y todas las compañías empezaban a decir ¡Ah sí! Se retractaron que Warner ya puso un parche para quitar todas las microtransacciones y Lootbox que hay de paga en Middle Earth Shadow of War. O sea, ¡Bye! El juego sigue estando igual de bueno, sigues podiendo hacer todo lo que puedas hacer, pero ya no vas a poder comprar con dinero real estas Lootbox. Mucha gente se quejó cuando salió el juego diciendo que esto perdía la inmersividad del juego porque la idea de crear tu propia armada de orcos y todo este sistema nemesis, tu fortaleza, administrarle la madre, se perdió un poquito el chiste si algo al azar te daba una ventaja, ¿no? Y eso fue parte del alegato que hizo Warner para decir ¿Sabes qué? No más. Eso lo dijeron en abril y hasta ahorita en julio lo quitaron, lo cual me da mucho gusto. ¿A ti también te da gusto? Pues sí. Sí, le da gusto. Me da gusto porque eso quiere decir que las compañías están agarrando el rollo de que esa madre no es la respuesta, no solo para no incluirlos en futuros juegos, sino quitarlos en juegos que ya están. Obviamente, vamos a dejar muy clara la línea, no se va a hacer un juego con Lootbox, si estos Lootbox tienen... intervienen en el gameplay. Si son estéticos, cosméticos como en Overwatch y en esos juegos, ¿sí se los vamos a permitir? Yo creo que sí, ¿verdad? ¡Sí! Ustedes pónganlo en los comentarios. Yo creo que mientras sean estéticos no hay ninguna bronca. Si se puede incluso que no intervenga dinero real, pero que te tardes un poquito más como en Street Fighter V o Fortnite, pues no importa. Eso se me hace una buena implementación de Lootbox. Tener la opción, pero que esa opción no sea una ventaja para los demás. Ustedes coméntenlo, muy bien por Warner que he hecho para atrás todo lo de Middle-Earth Shadow of War y creo que ya, ¿verdad? Sí. Bye. Bye. Adiós, gracias por haberse suscribido y comentado. ¡Felicidades, Marco! ¡Felicidades, Marco! ¡Divértanse! ¡Bye! ¡Felicidades, Marco! ¡Felicidades, Marco!